Buenas chicos, estamos aquí en Pro Evolution Soccer 2018 y vamos a empezar una serie que se llama MyClub y vamos a ver que nos sale vale, está disponible a la campaña para los primeros de MyClub, puedes obtener un representante especial de la UEFA de los mejores jugadores de 2016 vale, si completas el tutorial, no me apetece, así que vamos a darle, o a lo mejor lo hago fuera de cámara y ya lo cogeré ese, hasta el 5 de octubre así que a lo mejor me hago el tutorial en estos días para tener un representante oficial voy a intentar subir todos los balones a los jugadores que intentamos fichar en la serie y vamos a ir jugando partidos y todo a ver, vale, bueno, esto me da igual, es un poco la actualización en vivo que ponen y vamos a ver como va el MyClub, porque no lo he visto vale, MyClub Legends Mola, bienvenido a MyClub, te proporciono la plataforma en la que construir el equipo de tus sueños al tiempo de compites con rivales de todo el mundo es el momento de fundar tu club, empiezan por establecer su ciudad de origen Europa España a ver, que siempre estamos en Spain aquí y totalmente yo soy de Algete, nacido en Alcovendas, así que vamos a poner Alcovendas vale que equipo, uniforme y escudo a ver, yo soy del Madrid sabes así que cogeré aunque no esté, creo que si después lo licencio vale después le hago yo la licencia y eso seguramente pueda nombre del equipo vamos a llamarle el Unreal Madrid venga que es como como lo llamaba en en el pro antiguo ya que como usaba la equipación y todo del Madrid pues me mola, no sé a ver U R M vale terminado vale, Inglaterra nombre del equipo para comentarios España Alcovendas venga, vamos que nos digan así venga, me vale me vale chicos vamos a empezar elige un director técnico para tu equipo a ver adaptabilidad 4, 2, 3, 1 no 3 1, 3, 3 me gusta jugar contra defensas flexible por bandas en largo si si me gusta agresivo bien venga lo primero que necesitas hacer es armar tu equipo puedes fichar a un jugador de calidad como cedido así que selecciona ahora el jugador al que quieres fichar wow que chunguele Ibrahimovic Bale Lewandowski Robben Alexis Hazard Marcelo Vidal Thiago Silva Puff Dybala Cuadrado y yo como los elijo vale Bale estaría bastante bien Robben Alexis Alexis la velocidad que tiene vale Bale tiene muchísima lo siento chicos pero voy a tener que coger a Bale es un contacto para 5 partidos el contacto de este jugador no se puede ampliar y no puede jugar en una competición pues vaya pues para que me lo cedes entonces cacho marica me cago en ras a ver ya está confeccionada la plantilla del club echa un vistazo a este equipo vale es un Coutinho pero ese no es un Coutinho bueno Cofin Recarte Carpi Villancourt Villancourt Rimonte Legoida Boya Brani no se de Pablo Maestro Olaya pues vaya así te lo digo ha quedado escrito y ya está listo para empezar en main club la clave del éxito es conseguir puntos jugando partidos y disfrutando campeonatos vale pues vamos a darle joder llevamos que 5 minutos 10 y todavía no hemos empezado ha llegado a la hora de descubrir las mecánicas básicas de juego dirección de plantilla vale que aquí es donde confeccionamos la plantilla y lo ponemos echamos un este a la química del equipo y todo y lo vemos y el espíritu que hace que vaya mejor cada oreja el portero actualmente inscrito en la pantalla de inicio y pulsa X seleccione el icono en la parte inferior derecha puedes cambiar los jugadores de la plantilla por ejemplo a clave que juega en su misma posición y darle a la X vale cambio realizado vale pues ha mejorado venga vale madre mía que truño los tutoriales ¿eh? ¿crees que ya comenzaron los aspectos básicos a la hora de dirigir una plantilla? pero para construir un equipo tienes que incorporar nuevos talentos tal vamos a ver a ver que nos pone representante especial ¿vale? Bornarder un representante especial solo para el tutorial podrás usar signo a start tal y confirmar venga vamos a darle para alguna moneda de Mike Club que como vale cero pues nada le damos caña me gustaría tener un buen defensa un buen defensa me parece bien Sergio Ramos no porque es por encima de 85 vale Adidas diestro ¿eh? ¿quién es? Checo ostrica pues está bastante bien me gusta tener un delantero tanque siempre vale muy bien veamos como puedes usar un ojeador para hacerte con un jugador fichar jugador seleccionar espacio 1 como regalo especial tienes 3 ojeadores a tu disposición empezaremos seleccionando el ojeador especial para el tutorial especial pues bueno grado medio me pueden tocar en gonga en serio volver la lista de fichajes si combinas de 5 el tipo de ojeador puedes limitar la búsqueda a aquellos jugadores que te interesan realmente ahora estableceremos los dos ojeadores restantes de manera que se establece el primero vale habilidad de jugador en serio me va a tocar en gonga en cabe ya está venga en cabe hola en cabe medio centro un dueño vale lista de jugadores cuando reduces el campo de jugadores disponibles a un solo candidato te garantizas poder incorporarlo al equipo puedes obtener un jugador al final de cada partido bueno si uff el tutorial este registra el my club vale pues vamos a verlo ah mira regalos que he cumplido venga ha llegado el momento de iniciar tu barrera la clave para ganar partidos es reforzar a tu equipo emplea distintos directores técnicos y jugadores para armar la mejor plantilla que puedas pues nada chicos a ver a ver si me dejan ya abrir y jugar por lo menos una partida o algo vale el bonus recibido me parece bien challenge online vale vamos a recibir primero esto venga un jugador o sea negociación venga bien vale vamos a lo que importa los regalitos de la edición legendaria que si no lo habéis visto está en el canal el unboxing vale y os podéis meter perfectamente uff me dan 10.000 así por lo que me apetece vale otros 10.000 vamos a ver wow me dan muchos muchos agentes así que super super bien mil monedas la web a toti startup agent vale voy a recibir esto y vamos a recibir todo venga recibido todos los regalos vale representante estrella representante especial vamos a ver que tenemos por allí vale tenemos un wefa toti vale fijar un jugador si vamos a ver porque son todos negros creo son 100% ojalá me toque cristiano ronaldo o neymar neymar lo probé el otro día y me parece brutal zurdo quien es con los brazos tatuados en serio me ha tocado a messi bueno bien bien nunca he llevado a messi nunca me he cojado nada de eso pero no lo voy a hacer ascos no lo voy a hacer ascos para nada ya te lo digo yo ala adiós chaval mando un representante también a ver premium partner agents por encima de 80 vale vamos a ver que nos sale venga venga chicos a ver que nos sale que tenemos que armar un equipazo por favor vale un 3% y no me sale una negra muy mal Aitor muy mal a ver defensa otro zurdo quien es di di me está embriando con los del barça pero bueno mejor eso uno de cualquier equipo que no valga para nada puesto a dj vale vamos a coger otro de estos a ver que nos sale uoh la negra se fue un diestro por fin Berratti no quien es ahí me suena Denis Suárez otro del barça pero que pasa en un real madrid y juegan en el barça todos claro que si guapi tomar por saco venga estos son muy malos los que me han dado madre mía venga star UEFA star que ya no se no he mirado ni que porcentaje de balones tiene pues seguramente que me toque el peor de todos ves uno plata a ver a ver quien es otro zurdo venga dame 200 zurdos si quieres Bermalen vale ahora mismo no está en el barcelona que creo que se ha ido o sigue en el barcelona no lo sé tío en serio me están saliendo todos los del barça madre mía chico Bermalen vaya eh vaya mala sobre todo llango venga a ver a ver a ver que sale si bien dorado a ver cual es Marcelo me parecería bien venga a ver quien es André Gómez en serio tío que me estoy haciendo el barça a ver que va a jugar porque no hay otro pero si no no juega a ver ese tío a ver leyendas pues vamos a ver que toca vamos a ver que toca a ver a ver que es Maradona en serio me está tocando el barcelona a ver Maradona es antiguo lo sé pero tío o sea no me lo estoy creyendo eh a ver que tampoco pasa nada madre mía chico que soy del madrid yo así por decirlo Usain Bolt vale y te da un vaya a fundo el representante de Usain o sea son jugadores que corren muchísimo porque si no ah no ah hostia como mola esa me gusta me mola venga pues lo voy a añadir a plantilla a ver ya ya lo cambiaré chicos o sea ahora mismo vale madre mía ven a ver si nos sale el 4% aumentar el espacio de jugadores eh perdón GP venga hemos aumentado más 5 espacios venga no si al final tardamos mil años en abrir esto eh y ya ves tú que es una tontería pero bueno venga eso eso venga que toca que toca venga que toca alguien bueno vamos primo ahora ya nos sale no sé quién es Astori de la Fiorentina central bueno bueno centrales necesito vale porque el recarte este me parece que es más malo que yo que sé qué venga Astori fuera vale 1% 2% 2,3% madre mía no me va a salir ni una ni una ya veréis a ver venga 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 una plateada a ver qué sale Paco Alcácer no me estoy haciendo el puñetero Barça el puñetero Barça que sí que sí no lo sabéis vosotros pero me ha tocado el Barça el Unreal Madrid pero en realidad es el Barça vale no os preocupéis yo estoy bien vosotros pues nada vamos a ver Maradona Messi yo no lo entiendo tío y pasa la negra ahora venga chico y pasa la la dorada bueno otro del Barça yo que sé un titi venga en serio ah traoré pues te pongo en el banquillo por poner algo ¿sabes? ahí hay la plantilla por ejemplo ahí estamos al triay 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 o truay o como sea no lo sé vamos a ver los siguientes tengo más mala suerte chico pero mala suerte venga a ver qué sale bien venga justo paso las tres doradas para que me toque una plateada venga uso las Mizuno por lo menos Maggi media punta pues tú vas al banquillo machote vale me caes bien pavo pero truñas que eres un truñas vamos a ver me parecería bien uno de cien vale vale a ver imagina lateral izquierdo lateral ofensivo encima añadir a MyClub no lo voy a meter ¿por qué? porque es muy malo vale vamos a jugarnos esta a ver qué tal aumentar espacios pago un GP venga venga va a tener 40 jugadores para tener algo ¿sabes? por lo menos a ver si sale algo bien ahora venga ya hemos pasado la dorada y ya no lo podemos coger o sea la negra ah moneti bueno vale mejor que hay el clave este madre mía qué malo a ver vamos a fichar uno del grupo A al grupo D ¿no? vale por tanto no puedo coger a nadie del Madrid ¿no? que está en la parte de atrás de de la Champions Champions sí bien dorado no si a lo mejor se pasa un poquito más y el playado ven a diestro Arda Turán ¿en serio tío? no 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 si yo juego en el Barça hoy no me está gustando nada la plantilla que me ha tocado nada pero nada ¿eh? nada de nada ya no puedo vender jugadores o algo madre mía qué mala suerte hemos tenido chicos representante estrella acuerdo de cesión contratar director técnico vamos a ver que hay por aquí a ver si tengo por aquí algo especial nada de delantero vamos bien de defensa es bueno mira bueno voy a jugar a portero ¿vale? pagar con GP el último que pagamos quiero un portero decente ¿vale? quiero uno decente pues nada ni uno decente a ver ¿quién es este mandanda? la font he 18 añitos venga me vale Monetti a tu casa por lo menos tengo un portero ya pues nada chicos ya tenemos el equipo hecho ahora vamos a hacer la la alineación ¿vale? ¿cómo lo ponemos? estoy pensando vale extremo derecha vale Maradana media punta Usain Bolt Deni Suárez venga André Gómez por Arda vale y aquí tenemos al Maggi este y a Paco el quehacer bueno escúchame espíritu de equipo 6 ¿solo? ¿en serio? solo 6 ¿por qué? pues no sé por qué pues bueno vamos a guardar y vamos a jugar un partido venga pues aquí se pueden guardar o no se pueden guardar como en el antiguo que guardabas y después si ibas a jugar último 20 partidos guardar datos de equipo venga pues vamos a guardar pues nada chicos ahora vamos a echar un partidito ¿vale? y a ver que tal se nos da bueno chicos estamos aquí ya para jugar con nuestro equipo creado vamos a darle al azar venga voy a darle otra vez porque es muy malo vale ese también voy a darle otra vez venga Rosaria central ya la tercera va la vestida y ya está vamos a jugar vamos a probarlo ¿vale? no vamos a tener ningún tipo de problema pero no lo sé no lo sé como es las primeras partidillas y eso vamos a ver que que tal va vale supuestamente tendría que estar totalmente hecha la alineación y todo así que vamos a darle caña cuanto antes mejor pero bueno me está sorprendiendo muy muy para bien la jugabilidad de este pro la verdad y hay ganas de jugarlo hay ganas muchas ganas Metropol Arena con un Real Madrid como digo yo contra Gareth para André Gómez muchas gracias Carlos saludos para la emoción del estadio llega a todos los rincones del planeta fútbol por si acaso acaban de unirse esto ya ha comenzado cambiando de tema quien diría es que tendrá un papel protagonista estoy vacilando si estoy vacilando estoy probando a ver como porque me justo me he tenido que ir a trabajar y no he podido seguir y cuando paro hola el palo venga Volt madre mía ahí le tienes a Usain Bolt claramente un crack un crack ala 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 creía que era y esto es lo que se acaba madre mía que errores la máquina vale pelotazo para arriba esa es de ver mal pues no la come si chicos como habéis podido ver tengo a medio Barcelona en el Real Madrid no porque quisiera pero bueno vamos Andrés vamos Volt Volt la toca para Bill Bill la tiene se cruza uy no puede bien Denis Suárez oh no le he tocado por favor vamos Diñez madre mía Denis Suárez la entran en bolia celular porque madre mía no me gusta nada eso bien bien eso es toma allí cambio de banda madre mía Arda Turán no sabes cambiar de banda o qué normal Maradona vamos Maradona Maradona una persona cualquiera oye eso no estaba muy bien madre mía se pasa toma madre mía espera que llega Messi vale chicos es que estoy sin ayudas completamente es que no sé si lo sabéis no sé si habéis visto otro vídeo pero juego sin ayudas vale así que los próximos vídeos en MyClub si serán en ranking y todo además es que este como es el primero lo quería probar fuera de ranking para saber que que tengo que mejorar del equipo bien bien me gustaría tener es increíble que haya conmigo a mi centro es bueno porque la verdad ni Denis Suárez ni André Gómez me dan ningún tipo de seguridad y Maradona tampoco mucho el que me está sorprendiendo la verdad es Volt la verdad joder mola pero bueno venga story es mi defensa de la Fiorentina puede ser bien y ahora duran muchísimo menos o sea la duran no me gusta nada ni cuando está en el alecín ni ahora muy pesado con balón muy muy pesado bueno y se lo cero no me han marcado así que tampoco está tan mal el equipo toma venga tío ¿me la puedes dar a la primera o qué? venga a ver donde viene venga puchada ven se cierra toma vamos Messi vamos Messi vamos Messi porque se cierra el gilipollas de Nelly Suárez me he dejado todo el tiro mal con Messi sí sí es muy difícil tirar sin ayuda completamente está en manual y cuesta Dios y ayuda a meter un gol porque te crees que me meto hasta la cocina hoy podré ver en los otros vídeos voy a subir o sea es una locura toma que harán gorra Gárez que harán gorra Gárez un balón largo buscando amplitud han desperdiciado un buen contrataque eso es ese es un buen balón este es un fenómeno que ha hecho que ha hecho Maradona que ha hecho le he quitado el balón madre mía vaya bug de las físicas del juego vaya bug y diréis joder porque él juega al pro y no al fifa pues muy fácil porque no me gusta a ver por lo que tengo entendido Messi lo que hay que hacer es cambiar de dirección hace un rato acercas a uno y la tensión pues tampoco es que no juego con el Barça no se como se juega con Messi o sea chicos seguramente que todos me peguéis una paliza pero yo intento jugar como me gusta sin primarme de nada jugando para divertirme más esa story está fuera de juego seguro bien Andrea Gómez bien Denis Suárez si el árbitro se está llevando el silbato a la boca habrá un giro final de los acontecimientos tío venga hombre no me tengo ni para atrás el número 13 Messi madre mía como estamos por favor ha hecho cambio o que si ha entrado gente esa era buena esa era buena tiene que conservar la posesión me toca ah no y aprovechar sus oportunidades venga story gana una de cabeza con una de empate en los primeros 90 minutos vamos a la prórroga a ver si ganó algo madre mía ambos equipos han provocado ocasiones bastante claras pero se les resisten los goles maradona ni lo he tocado el partido termina así que entramos en la prórroga y no hay claro se han puesto Sánchez como eh tío os he quedado hacia el lado porque no está moviendo hacia el lado yo me está tu vida así que lo digo venga venga chicos venga perdón por estar un poco más concentrado pero eh si ha metido bien la pelota o sea ha metido bien el pie vamos a story bien le han dado de cabeza la que tiene que darle este tío ha muerto wow chaval vaya pincho casi me mete la máquina dios ay bueno pues ya habéis podido ver como va el pro los gráficos tampoco son muy muy destacables como lo estáis viendo en el vídeo más que nada porque en vez de usar la capturadora que la usaré más adelante ahora mismo la estoy capturando desde la play desde el streaming que tenemos todos vale y no tengo una pro para tener un un hd completamente full que es la primera play que salió ya me gustaría a mí pero bueno tengo un capturadora puedo capturar no tengo ningún problema pero del momento para la tengo para jugar con amigos ahí en el en el salón y y nada bien por fin que raro veo a Messi y a Ben juntos pero muy raro si no les he cambiado tampoco los dorsales que lo tendría que hacer vale madre mía si es que la tienen que reventar y meter una estrada hasta el área pequeña bien Astor y segunda o la que ganas bien eso es madre mía que caña que era con Bermalen venga coja ese lo sabía venga tío hasta luego eso es bien chicos bien primer partido primer partido ganado eso es importante pues nada chicos hasta aquí esta prueba del my club ya empezaré a seguir episodios una semana o dos cada semana y para ver cómo evolucionamos y a qué ranking llegamos y cuantos puntos hacemos así que nada chicos un abrazo muy grande y adiós y terminamos